Al día de ayer ya emitimos 2.837 visados de tránsito extraordinario. Esto coincide con el promedio que habíamos estimado de entre 200 y 250 personas cubanas llegando todos los días por la frontera sur, por la frontera de Panamá. Indicar que el día de hoy vamos a entregar 200 visados que ya están en curso. Estas personas están siendo debidamente informadas de la situación en relación con el cierre del paso por Nicaragua y a su vez informadas de las capacidades de albergo.